José Virgilio, ping pong con Iván Ruiz Mucha gente dice, pero le falta la G No, esto es un ping pong Preguntas y respuestas rápidas Y generalmente ponemos a los artistas Yo le decía Jugaba ping pong Yo juego ping pong Mal, pero juego Tú tienes que tener ping pong ahí en tu casa No, 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 no Tú y yo éramos vecinos, eh ¿Ya te mudaste? Sí, sí, compré aquí en La Esperilla Gracias a Dios No, no, le doy gracias a Dios Pero ha sido terrible Me están construyendo tres torres en el entorno Eso es así que vivo Vuelve y múdate para allá Oye, incluyendo una, laito de mí Que yo creo que el edificio como que se va a virar en un terremoto Porque aquí no hay controles de nada Mira que yo llamé a la alcaldía y todo eso Como cinco torres alrededor Oye, nervioso así me levanto yo Mierkin, ahí en La Esperilla Que nadie se mude a La Esperilla, señores No inventen, no se muden en La Esperilla Que van a fracasar ¡Wow! ¿Y dónde tú estabas tranquilo? ¡Qué progreso del carajo! Dime ¿Y dónde tú estabas, estabas tranquilo? Es un área tranquila Tranquilito, ahí no construyen en las praderas Sí, no, porque tiene su regla ahí Oye, eso es progreso, yo lo sé Pero es que veo que no hay controles Tú sabes lo que es tres edificios simultáneamente Todo es progreso Y el que me están construyendo a mí es al laito Ahí pared con pared haciendo un hoyo Yo no sé de ingeniería Pero en un momento dado como que se puede virar el mío Así que tú no vas a poder estar en pantalón de corto en tu casa No, no, para nada Pero bien, vámonos con Peñazuazo Sí Mira Yo veo una cantidad de éxitos aquí Que algunos yo no sabía que era tuyo Por ejemplo, yo no sabía ¿Ustedes se recuerdan el de la Coco Band? Graimer, que es experto Graimer, que es experto El que ese sí sabe A ti en algún momento la doctora Jenny no le dijo A usted lo votan A las mujeres le están gustando a los hombres feos A las mujeres le están gustando a los hombres feos A las mujeres le están gustando a los hombres feos ¿Dónde está Aridio? Y Carlos de San Juan Yo le salvé la vida a ellos Sí, porque eso le dio autoestima Mira, yo estoy bromeando Pero lo de feo y bonito es relativo Ah, bien, eso lo dijo Simón Templar No, 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 no Y Tom Cruise Ahí hay un estereotipo, mira Alto, bajito, gordo, flaco, negro, blanco Yo creo que todo el mundo tiene su magia Y al final lo importante está ahí adentro Es así Olvídese de tanto que Gardel murió Y eso que cada ser humano dentro de su corazón tiene un tesoro Sí El gereto está en que tú descubras quién es esa persona Lo que permanece es lo de adentro Otro tema es el milloncito de Cuco Baloy Eso es un la menor Cualquiera de un cariñito Si le dan un milloncito Cualquiera de un cariñito Si le dan un milloncito Cualquiera lo dan Cualquiera lo dan Guau, pero no son tan cortos Diablo, de ese tiempo lo cual te lo hacen Mira, cualquiera le dan un milloncito El problema es que un milloncito no da pa' nada ahora Depende porque el Cuco dice que son de dólares De dólares, de dólares Cuco Baloy fue inteligente, dice de dólares Hay un tema Ay, pero la pastilla de Sergio Fuiste tú Sí, sí, sí ¿Cómo que dices? Jere Mayor Ay, Dios mío, qué bonito es Estar enamorado Tener a la persona que uno quiere Siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Y ser gozosos en uno solo Hasta donde lo lleve el viento Ay, no sé qué me dices Porque no puedo decirte Ay, hace tiempo quería decirte Que lo mismo me pasa a mí No sé tener Venga, el aplauso más bella Pero mira, Sergio necesita como un tema así Pero yo, el más reciente que yo le escribí Funcionó la mayor Vamos a ver Lo he intentado todo para olvidarte Buenísimo Ya no me quedan estrategias sin estrenarse Dice Pero qué va Tú sigue aquí Y en el intento de olvidarte Más pienso en ti Y te confieso algo Ajá Los artistas que se me hace más fácil escribir es a Sergio ¿Por qué? Quizá por el cariño, la mitad que tenemos Igual que mi compadre Rubi Tú le hiciste una Rubi ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Con sube Todo este tiempo Soñar contigo Dormir despierto ¿Valió la pena? Tú sabes que tengo baile mañana Y si te lo sigo cantando hasta ahí Voy a tener que mandar a Rubi Que me lo cante Dime un asunto Cuando te inspiras ¿Es por encargo O porque realmente te inspira? Cuando vas a escribir un tema Bueno, yo no escribo por escribir Ni para ganar dinero Ahora, yo tengo la técnica De hacer una canción Por ejemplo Tú me dices una palabra Y yo te puedo hacer una canción ahora mismo Con una sola palabra que tú me des Y que la fuerza del pueblo Puede ser muy fácil El amor No, no, no Hasta yo la construyo No La fuerza del pueblo No, oye Tú quieres que te construya algo por amor Ahora mismo Sí, sí, sí Vamos a ver Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver Sí, anda El amor no se hace El amor se siente Cuando ya no es carnal Eso es amar Yo lo dijera diferente Vamos a ver Yo cogiera el bikini de Don Mayor Lo de Joan allá El amor se vive El amor se siente Cuando no es carnal Es bien diferente El amor se vive El amor se siente Cuando no es carnal Es bien diferente Lo que siento por ella Ella lo sabe Lo sabe la gente Yo no es carnal Yo no es carnal Yo no miro Yo miro su alma Qué bien diferente El amor se vive El amor se siente Cuando no es carnal Es bien diferente El amor se siente El amor se siente Demasiado Yo escribí Esa frasecita la escribí yo Como en los noventa Pero oye que lindo sonar Sí, mira como tú le hiciste Porque tú eres el que sabe Es una sonaridad romántica Es un merengue Es un merengue Puedes robar eso ahora mismo Hay que poner D.R. Derecho a reservar No, eso es tuyo Ah, es mío Eso es tuyo No, pero lo vamos a hacer Y vamos a hacer videoclip Inspiración de Iván Guagua, Fernando, tú le hiciste Necesito tenerla Sí, re menor, re menor Yo necesito Re menor, yo hago Hoy necesito tenerla Hoy tengo ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad Y el deseo De estar con ella Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido La necesidad Y el deseo De estar con ella Por cierto, salud para Fernando Villalona Fernando Villalona es un hombre muy querido Además, Fernando vive en una zona Sabrosa Frente al mirador Él nomás tiene que buscar dentro Los amigos que andan atrás Siempre Caminar todos los días el mirador vamos a hacer una transmisión en vivo ayer pero muy querido no me respondió si me ha escrito cuando quiere que le pongamos vídeo que conocemos peña a nivel de bares y de bohemia como lo que conocemos peña suazo nivel de bares y de bohemia yo solo le voy a pedir una aquí hoy que hoy es viernes y el lunes feriado el lunes vamos en vivo oye 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 para la gente que nos va a ver malo de ese lado del oído me venía suazo como un explorador es hoy hoy iban como un explorador de joaquín sabina peña suazo con loco este el sol pero con la séptima es una tontería y en otros ojos me olvidé de tu mirada en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo me cura el de desconsuelo y en otros cuartos he colgado mi sombrero y una mañana descubrí que a veces gana el que pierde a una mujer me gustó le pido un parmecito una interrupción para atrás antes de que yo estoy disfrutando me esto por ejemplo tú tienes el tema el gato el gato eso es re menor de la artillería le comien el gato a la hija de la vecina le comien el gato a la hija de la vecina le comien el gato a la hija de la vecina vamos a seguir con peña suazo como esperes hay un tema que yo escribí lo grabó franceara después de yo terminar una de las relaciones más intensas que yo tuve en mi mamá y suazo se llama mía mía yo le escribí en estado de depresión total porque esa muchacha me dejó en un estado de depresión pero ella volvió a los tres meses llorando por un carro ya trabaja en la televisión y está mira un lamborghini llorando no pero para que ella trabaja en la televisión va a ser el tiempo de los huevos parecen eternos todavía no sé cuándo volveremos a vernos pasa la vida no le encuentro sentido al tiempo ya no sé si es mejor morir o seguir viviendo deprimido hay una lágrima se pierde la mirada ya no quiero pensar nunca más de nada siento un deseo de vivir como ayer al amanecer y todavía estoy llora y van por eso todo ya no está canción y más dígame al guay lo dejaron por un lamborghini por un poche por un poche por un poche a mí por un audio audífono gracias gracias oscar estoy con iván ruiz y peña suazo modelito de barro que monta tus convicciones en el último modelo de un carro sin corazón para sentir sin razones para vivir sigue la depresión pero volvió estás por ahí con tu vestido transparente tan corto como tu mente y yo sé que tú y que tus días son muy triste y amargado cometiste el grave error de tu vida y estás amando un corazón equivocado pero ahora no ahora estoy feliz 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 por ti está bien yo le canto este espérate coge me fascina joan entonces tú le cantas esta es que tenemos que ir a comerciales pero se van a ver me fascina viene la buena hora caminar contigo agarrado de las manos ir al cine o comernos un helado y contemplar la lluvia junto a ti me fascina me fascina que me mires y me digas que me ama y ese fuego que le prendes a mi cama y esa llama que tú enciendes siempre en mi me fascina me fascina cuando bailo merengue así contigo cuando mi piel te sirve a ti de abrigo y tu boca se refugia en mi me fascina me fascina me fascina para quien Iván esa desde que te conocí mi bella Laura ¡Ay Laura! ¡Ay Laura! ¡Ay Laura! tu bello ahora ¡Ay Laura! ¡Ay Laura! ¡Ay! ¡El chao sale para acá! 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 Faso es un amigo de mas de veinte años recuerdo cuando lo llevamos a la maquinaria Suazo pero tú no has visto quien fué porque yo le dije que estaba un amigo y aquí lo vi cualito se escuchó se oyó se oyó en ti pero vamos a seguir pero que barbaridad y recuerdo que en una ocasión antes de Suazo creo que fue antes de la primera producción Suazo que lamentablemente todo lo que inicia siempre da trabajo y si no caminó como debería la segunda fue que dio el impacto y pegó todos los temas ay papá exactamente si recuerdo el éxito que el que la segunda producción en 95 pero el tema el tema que no fueron duros todo merengue va mamá para quien sufre el triunfo de los demás suazo qué fue lo que pasó en rocabanda como que quinito te había votado lo que pasó en ese tiempo yo era tecladita de la rocabanda escribió un tema para ello quinito peleó con johnny por cuestiones de cuando quinito se va me van a mi casa ofrece que yo sea el director era viernes y yo como sabía que me andaban buscando cogí para construir me perdí yo decía yo no puedo traición a una gente o sea no va a mi naturaleza ok bueno pues yo ni montaño como empresario inteligente le compró una montero a quinito que hicieron la pase y las hojas se rompió por lo más débil que era tú él se lo tripea siempre veo que los temas tuyos son como como juntos un dolor que pasó un dolor como por ejemplo a lo que sufren se tiene como por ejemplo no quiero coros o sea como que hay algo una como que tienes alguna espinita en el corazón cada que cree un tema no 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 soy mujer y te puedo predecir que eres malo haciendo el amor yo no canto canciones para mí yo vivía alquilado pagaba cinco mil pesos y para mí el alquiler lo inventó el diablo paga el 30 y el día primero lo debe eso es verdad mi casa la segunda yo vivía una segunda varios apartamentos al lado yo vivía una segunda y el basurero el basurero del barrio está frente a mi casa y yo pagaba alquiler cuando yo hice para lo que sufren yo compré una casa en la pradera y otra cosita más la forma por lo que sufre después canté subido en el palo y conseguí muchas cosas porque también se usó en política caramba después viene cero coro y el día 15 nos vamos para nueva york la música como hacer el amor si tú ves una mujer la religión ya que ya le gusta no le muerda los pies en el merengue en el merengue se advierten las altas las bajas unos vienen otros van hay una situación que se da con el género y con exponentes del género que en momentos específicos han querido reunirse todos juntarse todos y no han podido incluso en ese intento de reunirse y de juntarse todos cada quien por su lado porque eso lo más maravilloso que le puede pasar al arte porque el arte en su esencia es egocéntrico el artista iván coge ese micrófono y él dice el mejor presentador y aquí soy yo ahora ni en el cielo las estrellas están juntas entonces el arte como tiene mucho que ver con el ego del individuo no permite que tú reconozca que aquel es mejor que tú que cada artista es mejor que todo entonces eso tiene que pasar donde haya arte nunca tú a que un pintor le va a comprar el cuadro a otro nunca tú a tú puedes decir si es bueno pero si ahora mismo yo me subo con yo ni ventura una tarima yo ni a mi papá pero yo quiero el mejor animador que tiene el programa de julio por aquí todos hacemos todo tú tienes la misión en este momento de hacer la mejor presentación que se le ha hecho en toda su vida a ese maestro que es jose virgilio peña suazo yo si tú hoy viernes señores y la telerealidad del show del mediodía cierra en grande con el maestro jose el que no subo conmigo cuando lloré y nunca me dio su mano y la necesite que hoy no quiera celebrar conmigo cero por el que no estuvo conmigo en las balas cero por el que tal vez yo lo necesitaba cero por el que pensaba que mi vida había acabado cero por el que decía que yo ya estaba fallado parado cero por excesivamente a veces me negaron cero porCos cariños falsos que a veces me rechazaron cero porCos cariños falsos que a veces me rechazaron cero porCos mujeres malas que nunca me dió su amor cero porCos Y ya le esperé que le puse el uno al rey, mi mambo. Pachate. Ven, 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 ven. Doña Nina, asiento. Pachate, 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 pachate. Oye, la chana. Llegó el mando. ¡Aquí! Que a veces me rechazaron, cero coro Mujeres malas que nunca me desamoré, cero coro Demagogia que siempre me maltrató, cero coro Mucha gente que a mi puerta me cerró, cero coro Se citando y me decían que no, cero coro ¡Hey, chico! ¡Másate! ¡Rookie! ¡Másate, másate, 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 másate! ¡Pito Peña! Esperamos la bajadita ¡Le cojo a Ramón! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Másate, másate, másate, másate! ¡Inicione! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!